¡Gol! ¡Gordazo al fondo de la portería de Casillas! ¡Ahí está Modric replicando el Madrid con mucha rapidez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cristiano Ronaldo que empata el partido! ¡Gol! 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 ¡Gol salvador del Barça! ¡Gol de Leo Messi! ¡La acción del argentino! ¡No podía ser otro! Se filtra ante la defensa, el regate, el tiro abajo, al rescate Leo Messi, empata el Barça. Atención a Santi Roberto, peligro, 5 para 3. Con mucha gente el Barça, entrega Santi Roberto para Andre Gómez, Andre Gómez ante Carvajal, Andre Gómez la mete para Jordi Alba. El centro no llega, Messi, 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 gol, 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 en el 92, Leo Messi, tremendo final de partido. Se van al suelo todos los jugadores del Real Madrid que no se lo pueden creer, en el 92, no podía ser otro que tiene el Barça. Leo Messi, déjase el Santiago Bernabéu, explota la liga. Se la lleva Isco, aparece por el centro, Cristiano, quedó cortito el pase. El recorte de fuera de Cristiano la deja pasar, Benzema, es elame, está muy... ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Del Real Madrid, contragolpe manual del equipo de Ancelotti, todo nace de esa recuperación de Isco, poniéndole punto y final a la jugada del cuadro blanco, marca el Madrid, marca el tercero, marca Karim Benzema. El Real Madrid, contragolpe manual del equipo de Ancelotti, todo nace de esa recuperación del equipo de Ancelotti, todo nace de esa recuperación de Isco,